Se nos inundó la carpa en la noche, porque el mar subió, la marea subió y llegó hasta nuestra carpa. Bienvenidos una vez más a mi canal Viajando Parejo y quédate con nosotros hasta el final de este video. Buenos días, buenos días gente. Bueno, aquí ya llegando a Everglades National Park. Este fin de semana nos vinimos a acampar de sábado a domingo. Ahí aquel letrero nos muestra cuánto cobran por vehículo, por moto y ese individuo me imagino que es por persona. También te ofrecen el annual pass, 70 dólares al año. Bueno, nosotros ya pagamos la zona de camping y vamos a ver si por haber pagado eso no pagamos aquí. Bueno, y por aquí nosotros seguimos esperando que vaya avanzando la cola para entrar al Everglades National Park. Bueno, el clima está espectacular. La temperatura está ahorita en 77 grados Fahrenheit, el cual es perfecto. Hay un poco de nube, hay sol radiante y ahora bueno, después que pasemos aquí, según el GPS, dice que desde la garita, donde vamos a pasar ahora, faltan 37 millas o 45 minutos. Imagínense lo lejos que queda este Campground. Es uno de los que están ubicados más al sur oeste de la Florida. Somos los próximos a entrar y bueno, quédense con nosotros para ver cómo nos tratan, cuánto tenemos que pagar, que no lo sabemos. Vimos que eran 35 pero no estamos 100% seguro. Dice que solamente pagó en tarjeta de crédito, o sea, no aceptan efectivo. Bueno, como pudieron ver, muy amable la señora, muy simpática, los 35 dólares por una semana, pero nosotros vamos a viajar solo por un día de sábado para domingo. Y nos nombró otros dos lugares que podemos utilizar esta entrada. Me imagino que es válido para todos los National Park de la Florida. La verdad nunca lo hemos usado, solo venimos, lo usamos un día y nos vamos. Pero bueno, para este parque es la primera vez que venimos y vamos a ver qué tal, qué nos espera y qué nos brinda este parque a nosotros este fin de semana. Bueno gente, por aquí hice una paradita bien rapidita porque acabo de ver personas en un canal viendo a un caimán. Ya les voy a mostrar para que vean lo que uno se encuentra aquí en los Everglades de la Florida. Y aquí estamos llegando. Ahí yo no se ha querido parar, no, 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 le da miedo los alligators, los caimanes. Vamos a decir no se fue y corremos con la suerte. Pues mira, ahí está, véanlo aquí. No sé si lo logran ver, y es grande. Más o menos alrededor de, qué diría, seis pies tal vez. Vamos a ver si lo logramos ver ahí Tranquilito Bueno gente, ya nos vamos Nos encontramos la primera especie Aquí en los Everglades de la Florida Y estaba leyendo que aquí seguramente nos vamos a estar encontrando diferentes tipos de aves O sea que hay especies que solo se ven aquí, es lo que estaba leyendo Tras curso del camino si me sigo encontrando especies así, caimanes, cualquier tipo de aves Me voy a parar, la voy a filmar y se la estare mostrando a ustedes Bueno gente, aquí seguimos con una sorpresa Nos acabamos de encontrar que no vamos a mitad de camino Nos quedan 28 millas, o sea que hemos recorrido alrededor de 6, 7 millas Y ya la señal del teléfono se murió Por allá mi esposa está preocupada porque se quedó incomunicada Pero bueno a la vez es muy bueno porque es una manera de un getaway De desconectarse de lo cotidiano, del teléfono, de los electrónicos, de las redes sociales Y bueno pasar un momento agradable, relaxed en familia Y bueno nada, por ahora nuestras primeras impresiones de aquí de los Everglades Todo se ve muy 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 lindo, bastante vegetación Aunque por los momentos, como pueden ver, las maticas no tienen hojas Gente, ya por aquí estamos llegando al Visitor Center El centro de visitantes Donde uno se registra Por aquí también, mira, hay un lugar, una rampa Para las personas que tienen lancha Mira, miren todos los vehículos con... Esto está full, señores Esto está full, 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 full Una locura Qué bueno Con razón nos dijeron allá en la entrada que esto estaba sold out Que no había espacio Miren por aquí gente Miren estos árboles Preciosos, hermosos Manejamos 40 minutos Para llegar aquí donde estamos en este momento Para hacer el check-in Miren por aquí sigue llegando gente A la parte donde se registra todo Ahí está el edificio Creemos que es por aquí Ya que esta es nuestra primera vez Visitando este parque A ver si no nos equivocamos Estamos correctos ¿Será que nos perdimos? Aquí en el elevador Wow, mira esto por aquí como es Esto parece un centro comercial ¿Vale? No pareciera que Estamos viniendo a hacer camping En los Everglades Pareciera que estamos entrando A un hotel cinco estrellas Y aquí tenemos los manatí Que son las especies que se ven aquí En los Everglades Mira como lucen las trompas de un manatí Igualito Wow Y por aquí nos encontramos Un alligator Pero diez veces más grande Que el que yo me encontré por allá Y al parecer Bueno, por lo que dice la foto allá también Lo encontramos en la playa Aquí tienen como que Un fósil Pareciera De un caimán de 12.5 pies Es el cráneo de verdad Mira esto Los dientes que grandes Wow Bueno gente Nos mandaron a otro lugar Pensábamos que En esta área aquí Era donde uno se registraba Y le daban el campground Pero nos indicaron que hay que seguir Más hacia abajo Hacia por allá más o menos Si pueden ver allá abajo Agarra esta vía Y manejar, manejar, manejar Y vamos a encontrar Con una garita Con una casilla Donde se hace La registración O el registro El check-in Como lo quieran llamar Para que nos den nuestro Espacio Y nos ubiquen Donde vamos a dormir la noche Bueno gente Aquí estamos de regreso En el lugar donde estábamos Hace unos minutos Fuimos a hacer el check-in Que no grabé Y nos dijeron Que el check-in A partir de las 3 de la tarde Pero El guardabosques Nos recomendó Venir a este lado Que es el Visitor Center A que fuéramos al muelle Que ahí vamos a poder ver Manatís Peces Tortugas Entonces vamos hacia allá Hacia aquel lado Allá Hasta aquella casita rosada Aquí es la rampa Donde la gente Suelta sus botes Que hoy día Como les comenté anterior Hay mucha Mucha gente Miren Por ahí están haciendo una parrilla En la parte alta De la camioneta Que locura Por aquí gente Está la tienda Principal Donde se puede comprar Comida Bebidas Cerveza fría Las maderas Para Hacer la fogata En la noche Y los fishing supplies Que son los artículos Para pesca ¡Oye, hermano! Estamos esperando ¡Oye, señor! ¿Cómo estás? Esperando por aquí Oye, se le sacó el pulmón a Angie ¡Oye, señor! Y bueno, aquí está Angela Con su perrito Cooper Bien bonito está esto Cooper, saluda ¡Woo! 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 Acabamos de salir de la tienda Del grocery store Nos encontramos con Carlos Y con Angie Que eran los amigos Que estábamos esperando Agarramos hielo Y nos dijeron que agarramos Dos bolsas Porque está derretido Agarramos una Y agarramos dos Pero en realidad Es una a la que nos estamos llevando Por la cantidad de hielo Bueno gente Hemos terminado de Poner el hielito Vamos a caminar A ver si nos conseguimos Unos manatís Porque esa fue la recomendación Que nos dio el señor Vamos a ver si Sus recomendaciones son 100% acertadas Con respecto a los manatís Lo único que le puedo decir Que el agua luce bien oscura Y va a ser un poco difícil Identificar uno de ellos Vamos a hacer el intento Vamos a caminar hacia allá Donde está Donde está ese grupo de personas A ver si de aquel lado Nos encontramos Un manatío O cualquier tipo de especie Por aquí están Donde uno alquila Los kayaks Aquí te ponen Los salvavidas Estas pequeñas Cucinitas que tienen ellos Bueno mira Fíjate en esto Que viene que interesante Esto aquí Este lado Que les voy a mostrar aquí El agua Es negra Como pueden ver Pero si caminamos A este lado Del puente El agua es de otro color Que locura Que locura Vean Que locura Los diferentes tonos De agua Mira gente Y por aquí Lo que nos encontramos Un águila Americano Mira que grande Ese animal Wow Mira como se me queda viendo ¿Ves? Wow Wow Como protegiendo A su Nido Bueno y por aquí Estamos haciendo Una sección de fotos Con Carlos Una de sus pasiones Que la hace excelente Aquí tenemos La modelo estrella Saludos Bueno gente Aquí estamos Ya finalmente Vamos a hacer El check in Ya nos preguntaron El last name El apellido Y estamos esperando Que regrese Es a las 3 de la tarde Pero son las 2 y 12 Y estamos esperando Ansiosamente Que nos dejen entrar Para armar nuestra carpa Reinstalarnos Entonces bueno Comenzar a pasarla bien Y compartir Por allá viene la muchacha Con mi pase Y seguramente Tenemos que filmar Bueno quédense ahí Para que vean Con... Sí, conmigo Ok, perfecto Bueno gente Mira Ya estamos aquí Ya pasamos Y Nos dieron todas las instrucciones Nos dejaron pasar Antes de tiempo Que es un logro Porque ya estamos Bueno Recorrimos todo esto Lo conocimos Y bueno Ahora vamos En busca Nuestro spot Que se lo vamos a estar Mostrando en minutos Vamos a buscar El número 50 A 50 El 50 A 50 Creo que en el piso Está el número Porque ese es el 52 Ese es el 51 O sea el 50 Estamos para atrás Dame a dar la vuelta A ver Bueno Seguimos buscando El 50 Que no lo encuentro O sea Es este aquí Nos tocó Un poquito La intemperie Wow Sí Estamos pegados Ese es el spa Que vamos a comenzar A buscar En este momento Quédense con nosotros Gente No se vayan Y quédense Hasta el final De este video Vamos a partir Vamos a partir Vamos a partir O sea el 50 O sea el 50 Y que se nos ha O sea el 50 Y que sea el 50 Y que se nos ha Listo la carta por ahora Ahora vamos a poner el colchón inflable Y todo lo demás Quédense aquí Terminamos Bueno gente, así ya quedó nuestra camita Ya la inflamos Seguramente en la noche vamos a tener que inflarla un poquito más Mira aquí arriba, ponemos nuestra lamparita de noche Que funciona así de la siguiente manera Perfecto Y ya terminamos los últimos arreglos Para disfrutar de nuestro día Bueno gente, aquí ya estamos haciendo el set up del barbecue Nos van a necesitar ayuda a la gente por aquí Para poder poner lo que es Súper práctico De gas Y lo abrimos aquí así Estamos ready, el mío Estamos ready Estoy cansado porque Mi esposa no me ayuda a hacer El set up del camping Pero bueno, aquí estamos Aquí estamos mi amigo Carlos Que me ha ayudado bastante Armar todo esto Pero ya llegó la hora de Tomarnos una agüita refrescante Energizante Por favor Vamos más tarde Perdón Perdón Perdieron Perdieron Aquí el señor Carlos está prendiendo el fogón Con una técnica nueva, miren Miren esta vaina La técnica que usa Carlos para prender el fogón Le mete el ventilador Le mete el ventilador Y ahora miren Ahora miren la candela que bota eso Bueno, para que aprendan una cosa nueva Como dicen por ahí Todos los días se aprende algo nuevo Señores Pero ya Angie está Terminándose los últimos arreglos Para iluminar su carpa En la noche Pero tienes que decirle al público Por qué colocamos las luces En las carpas de noche Aparte de la estética Bueno, Angie Danos el por qué tú pones las luces Pues ilústranos aquí A la gente de YouTube Bueno, esto es para las personas Que les gusta echarse sus ¿Cómo se les dice en YouTube? Sus bebidas energéticas Sus bebidas energéticas en el día Entonces en la noche Muchas carpas tienden a confundirse Entonces bueno Nosotros colocamos las luces Para que nos indiquen el camino Hacia la carpa Cuál es nuestra carpa Cuál es la entrada Hay que seguir la luz Y hay que seguir la luz Muy bien Bueno, gente Para los que no saben Aquí está la explicación Del por qué le colocamos luces A las carpas en la noche Pues ya tenemos a la gente de Damián Esos son los expertos del grupo ¿Cómo estamos? Los pro La señora pro Eso es lo que nos enseñan Lo que nos han enseñado Todo, todo lo que es Lo que nos metieron en este vacilón No, gente Llegó la noche Llegó la noche Y ya se prendieron Las luces No se aprecia muy bien Pero la verdad Que se ve espectacular Bueno, gente Aquí ya estamos ya Con la carne En la brasa Dos puntitas traseras Tenemos choricito Tenemos chistorra Bueno, esperando que estén listas Para deleitarnos De la parrilla Este es nuestro amigo Carlos Asa ¿Qué está haciendo la chef por aquí? Aquí estamos haciendo un revoltillo Un revoltillo con huevo Huevito sancochado Y se ve rico Vamos a ver si sabe rico Bueno, gente Por aquí Caminando hacia el baño Les voy a contar un poquito Cómo fue la experiencia de anoche Anoche Allá atrás Hay una playa Por allá atrás Estamos en la península Entonces Como eso de las 4 de la mañana Se ha inundado el piso O sea Estamos durmiendo Encima del agua Horrible Pero bueno Ahora le voy a poner unas tomitas Ahí para que vean Toda el agua que está No me imagino Cómo el agua llegó Pero llegó Yo dije Bueno, ¿será que nos vamos a hundir? Nos vamos a ahogar aquí Entonces, bueno ¿Qué te puedo decir? Nos pasamos Y ya lo va a estar diciendo Dónde no se deben acampar aquí Por lo menos Todo Los que están por allá Están buenos Por aquí no llega el agua Y por allá también Está chéver Una señora Por aquí también allá Al fondo Pero por los bordes Pegados a la península No vale la pena quedarse Bueno, vamos a una vueltica Por aquí caminando Que ya, bueno Hasta ahora Hoy es domingo Son casi las 3 de la tarde Y no hay nadie No hay nadie Ya se ha ido toda la gente Anoche se había suficientes Suficientes carpas aquí Estaba todo bien Bueno, por allá me están diciendo Que me graba los pies Porque Ando descalzo Ando descalzo Pero bueno Aquí vamos Vamos a ir para allá A ver aquel Motorhome Que llegó Como quien dice Esa es la meta Tener uno de esos Y salir a acampar Conocer todos los Estados Unidos Vean esta belleza Wow Very nice Cheo Mira todos los sites Los espacios que rentan Traen una mesita Traen su Parrillera Que puede ser para cocinar O para hacer fogata Y los denumeran allá Ese es el número del site Este es el número 10 Y por allá al fondo Estamos nosotros Que fue el site Que le estaba comentando Que no se los recomiendo Porque en la madrugada Se inunda Prácticamente Yo estaba como En una lancha En la noche En un barco Eso estaba Inundado en su totalidad Pero ya viene Chichi Y estamos ya Casi que recogiendo Para irnos Un breve momento Bueno gente Aquí estamos Limpiando La inundación De anoche Yo pensé Que no se había metido El agua Pero si Se metió Mira esta vaina Se metió Se metió Pero ve Que se cala Y abrimos Las ventanas Para que entre aire Y se seque un poco Antes de recoger la casa Vamos usando la sábana Para limpiar Para limpiar Bueno gente Ya recogimos todo Ahora vamos a echar un bañito Para irnos a la casa Este fin de semana Estuvo espectacular Aquí En el camping Con los amigos Y tenemos un grupo Que se llama Camperos Hoy vinimos parte del grupo Vinimos tres parejas Y bueno La pasamos espectacular Como siempre Solo con el único detalle Que les comenté anteriormente Que se nos inundó La carpa en la noche Porque el mar Subió La marea subió Y llegó hasta nuestra carpa Que eso es un pequeño review Que hay que Que hay que dejar aquí En este parque Que los sites de los lados Se inundan Pero a pesar de eso La pasamos espectacular La parrilla estuvo divina La fogata Ni se diga Las estrellas Estuvieron El cielo Estrellado Totalmente Pero bueno gente Hasta un próximo capítulo O un próximo video Recuerden de comentar Compartir Y suscribirte al canal Bye bye Nos vamos Nos vamos Entonces gente Para donde el padre No nos dejó Isabel Good bye Good bye Good bye Besito Para si vive Hasta el bueno Besito Vamos pues Y cuando es el calor Se mete uno Ahorita Eso tiene que ser Eso tiene que ser Porque si no llega el sol Vamos a ver Tenemos fecha En el marzo No, marzo No, marzo está Lo quiero Lo quiero No, marzo 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 No, marzo